bueno como andan vengo por acá para probar las oreo sabor coca y la coca sabor óleo ediciones limitadas que conseguí de pedro está fácil conseguir uno está fácil conseguir el otro pero nunca los juntos así que bueno lo conseguí así que vamos a probarlos por uno tenemos la coca cola cero sabor óleo edición limitada no sé por qué cero de verdad siempre a los las hojas favorizadas son pocas cero nunca nunca como un sabor original pero bueno sacan azúcar y le ponen el sabor a óleo no tengo ni idea qué será pero bueno y por otro lado tenemos la óleo sabor coca paquete normal y por lo tanto tenemos el agua para no mezclar sabores vamos a ver la coca pausa vamos a sacar otro vaso para probarla usualmente se ve como una coca huele muy feo y bueno vamos a probarla no se ve mal es horrible es horrible muy fea parece una coca va una gaseosa cola de pésima calidad muy mala y con unos toques de vainilla no me gusta para nada para nada pero bueno voy a tomar un poco más si parece una gaseosa cola con un poco de vainilla no me gusta no se va el sabor no se va el sabor a ver si son mejores por favor bueno tiene el loguito de coca el loguito de oreo y son un color rojo bien 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 muy bien 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 No tiene sabor a Coca-Cola Tiene sabor al Chupetín Negro Cuando yo era chico que tenía sabor a Coca Ese, bueno Tiene sabor a eso Es eso, es una Oreo De afuera, pero adentro el sabor es a la Al chupetín de cola Que No es rico Así que, unasco también No A ver No la cominen No la cominen Este va a ser muy gracioso esto Puntos en final Cero Cero Juntas, menos 10 No las compren, no gasten plata porque son un asco Coman horias comunes Oreos comunes Y Coca común No las mezclen No No vale la pena mezclarlas Son asco Son asco Son muy feas Te dejan sabor encima No se va Este asco Listo Bueno Si les gustó el video Si les gustó el video Denle me gusta Compártanlo con sus amigos Y vean algún otro video de Probando cosas raras que tengo Bye bye Hasta la próxima Chau 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 Chau